En esta clase vamos a analizar la información de productos para fortalecer el consumo responsable. Recordemos que nuestra economía la debemos de cuidar día a día. Aquí les estoy poniendo algunas ideas de cómo nosotros podemos fortalecer nuestra economía. Por ejemplo, gasta siempre una moneda menos de lo que ganes. Ahorrar no es solo guardar, sino saber gastar. Barco embaradero no gana dinero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un barco parado no va a ganar dinero, ¿verdad? Es como una persona. Si una persona no trabaja, pues no va a ganar dinero. La forma más rápida de doblar tu dinero es plegar los billetes y meterlos en el bolsillo. Cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde el barco. Bueno, todas estas frases nos ayudan a nosotros para ahorrar, ¿verdad? De no gastar de más. Bueno, aquí nos dicen que nosotros vamos a revisar los envases y las etiquetas. Por ejemplo, en los envases podemos encontrar el contenido del producto. Vamos a suponer que este es un shampoo y este contiene un litro. Imagínate que cuesta 50 pesos. Y que por acá tienes otro shampoo, que también cuesta 50 pesos, pero en lugar de tener un litro de contenido, solamente trae 900 mililitros. Entonces, a ti te convendría comprar este, ¿verdad? Porque es más grande. Bueno, así como tú revisaste el contenido, también vas a revisar las marcas. Imagínate que esta es harina de la marca Blanquita. Y tenemos otra harina que es la harina Patito. Bueno, la harina Patito no es tan conocida. En cambio, la harina Blanquita es una marca conocida, la cual hace que tus tortillas salgan más bonitas. En caso de que nuestros productos no vengan en mililitros o en litros, los podemos encontrar en gramos o en kilos, ¿verdad? ¿Qué otra información puedes encontrar? Bueno, también debes de revisar la caducidad de los productos. Imagínate que tú vas a comprar una mermelada que cuesta 30 pesos, pero que se va a vencer en 3 días. Bueno, esa mermelada ya no te conviene comprarla porque se va a caducar en una fecha muy próxima. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en los empaques o en las cajas? También podemos encontrar el contenido de los paquetes. Bueno, toda esta información es la que ustedes van a revisar cuando vayan a comprar algún producto. ¿Cómo puedes aprender a escoger un producto adecuado? Primero, debes determinar qué necesitas y cuál será el uso que le vas a dar a ese producto que vayas a comprar. Imagínense este caso. Hay dos familias que quieren comprar un automóvil. Tú perteneces a esta familia, donde solamente está mamá, papá, tu hermanita y tú. Como son muy poquitos miembros en la familia, ustedes perfectamente pueden comprar un auto pequeño. No es necesario que compren un automóvil muy grande, porque va a gastar más gasolina y va a costar también mucho el mantenimiento. En cambio, si tú perteneces a esta familia, bueno, a ti te conviene comprar un automóvil grande. En uno pequeño no, porque no van a caber todos. Para comprar calidad y precio, ¿cómo comparar calidad y precio? Eso lo vas a hacer revisando marcas y garantías que te ofrezcan. Imagínate de que tú vas a comprar unas pilas para tus juguetes. Aquí, como puedes apreciar, estas pilas son de marca. Además, son autorrecargables. Estas pilas las puedes usar varias veces. Además, estas pilas las vas a poder reciclar. ¿Dónde puedes conseguir esa información? Lo puedes conseguir revisando las páginas websites de los productos que tú quieras comprar. Así como también en folletos, en revistas, en la televisión o en el radio. Donde quiera que las anuncien, puedes tú revisar toda la información que a ti te convenga. ¿Cómo son los anuncios publicitarios? Estos pueden ser impresos, auditivos, digitales, visuales. Además, los podemos escuchar en la radio, los podemos ver en la televisión, en el internet, en lonas, en paredes o en folletos. Cualquier tipo de publicidad tú la puedes escuchar en un radio, ¿verdad? Ahora fíjate bien, también la puedes encontrar en la computadora o en la televisión. Imagínate que tú necesitas una computadora, pero en casa ya tienes una pantalla. Estas pantallas las puedes utilizar como monitores. Ya no es necesario que compres el monitor. Solamente vas a comprar el CPU, un teclado y un mouse inalámbrico. Aquí como puedes apreciar, ya te ahorraste la compra del monitor, ¿verdad? Recordemos que con la tecnología actual, ya todas las pantallas se pueden conectar directamente a nuestras computadoras. Por esa razón, todos debemos de ser unos consumidores inteligentes. Y debemos considerar estos 7 puntos. Un consumo consciente. Así como el consumo informado, crítico, sustentable, saludable, solidario y activo. Aquí vamos a ver un ejemplo de qué debemos comprar o cómo lo debemos comprar. Imagínense que ustedes quieren comprar unas obras de arte. Algunos niños van a decir, oye, pero eso es muy caro. Es un gasto muy grande. Yo les digo, no, estos no son gastos. El comprar obras de arte realmente son inversiones. Porque las obras de arte jamás dejan de valer menos. Siempre están cotizándose más y más. Cada vez valen más caras. En cambio, si tú compras un cuadro como estos, estos cuadros no son obras de arte. Y en lugar de ir ganando más y más precios, simplemente se van depreciando. Cada vez cuestan menos. Esto sí representaría un gasto. Esto no. El comprar obras de arte son inversiones. El comprar artículos que no van a valer más con el tiempo, esto sí va a representar un gasto. Recordemos que todos los anuncios publicitarios están compuestos por dos elementos. La imagen y el texto. Todos los anuncios publicitarios deben de tener unas imágenes bonitas. Unos dibujos que te llamen la atención. Así como también unas frases que sean llamativas y que te inviten a comprar esos productos. Como por ejemplo esto, mira. Esta frase es un eslogan. Usa champú burbujas y todos voltearán a mirarte. Te fijas, tú quieres que todos te volteen a ver, ¿verdad? Y que te digan, ay, qué niño tan guapo, mira qué bien peinadito está. En este caso, ¿qué predomina más? ¿El texto o la imagen? En este caso, es la imagen, ¿verdad? ¿Qué características tienen estos mensajes según los productos que ofrecen? Bueno, hay algunos que tienen unas imágenes muy bonitas. Y hay otros que tienen un texto muy llamativo. ¿Qué elemento predomina? ¿El texto o la imagen? Bueno, ustedes revisen lo que ustedes hayan llevado, ¿verdad? Así como está aquí. Para mí, ¿qué predomina más? Aquí yo creo que predomina más el texto, ¿verdad? Quizás en el de ustedes va a predominar más la imagen. ¿Qué características tienen las imágenes y los textos? Bueno, son llamativas, son llamativos y atractivos para el consumidor. En ocasiones, nos hemos preguntado si los colores tienen algo que ver con la mercadotecnia, para ver si lo vas a comprar o no lo vas a comprar. Y sí, los colores tienen relación con la mercadotecnia, para que tú los compres. Y los colores también nos dicen algunas cosas, como son la personalidad, el estado de ánimo o lo que más nos guste. Por ejemplo, el rojo quiere decir dinamismo, calidez, agresión, pasión, energía y peligro. Algunas personas que se dedican a la mercadotecnia, utilizan mucho el color azul en las tiendas. Ellos dicen que el color azul te invita a pasar. Y si tú pasas a la tienda, es muy probable de que vayas a adquirir alguno de sus productos. También recordemos que cuando nosotros miramos un comercial en la televisión, es muy probable de que ellos pongan a un personaje como un artista, un deportista o alguien que está de moda en ese momento. También podemos ver que cuando nosotros miramos un anuncio, imagínense por ejemplo este. ¿Qué es lo que podemos ver en este anuncio? Bueno, que hay un eslogan. ¿Y cuál es el eslogan de este anuncio? El eslogan es, la escoba que barre sola. Todos quisiéramos una escoba como esta, ¿verdad? Que barriera sola. Ahora vamos a revisar este anuncio. Es sobre un niño que está comiendo su cereal. ¿Y qué dice? El cereal de los campeones. Todos queremos ser campeones, ¿verdad? Como pueden apreciar, todos los anuncios publicitarios deben de contar con un eslogan o con una frase llamativa. También debemos de revisar a quién está dirigido ese comercial. Ya sea al papá, al hijo, a un muchacho, a la mamá, a la señorita o quizás a un bebé. De acuerdo a la información que ustedes llevaron, van a llenar la siguiente tabla. Vamos a revisar un anuncio de alimentos. Persona que aparece. Imagínense que este niño es un niño famoso. Y este niño es el Kini. El Kini está saliendo en muchos anuncios. ¿Colores que predominan? Bueno, en ese comercial predominan el verde y el azul. Aquí podemos ver que él trae una camisa verde con azul. ¿Frase principal o eslogan? La frase principal o el eslogan es, el cereal de los campeones. Y ese lo podemos ver aquí. ¿A qué público está dirigido ese comercial? Ese comercial está dirigido al público en general. No solamente los niños comen cereal. También los jóvenes y los adultos. Aquí les voy a contar un dato muy interesante. ¿Por qué yo puse el anuncio de esta arena? Bueno, bien. Porque este tipo de arena es antiestrés. En la actualidad los niños no pueden salir a la calle. Por lo tanto, todos los niños están en casita. Y los niños se están estresando demasiado. Bueno, si tú le das a los niños este tipo de arena. Ellos pueden pasar horas y horas agarrándola. Jugando. Haciendo algunas figuras. Miren, también pueden utilizar este tipo de moldes. Para que hagan figuras con este tipo de arenita. Como les digo, esta arena es antiestrés. Lo cual nos sirve mucho en estos tiempos que estamos confinados en casita. Ahora vamos con el siguiente. El cual es un anuncio de productos para limpieza del hogar. Persona que aparece. Aquí aparece Superpapá. Colores que predominan es el amarillo y el marrón. Frase principal o eslogan. La frase principal o el eslogan es. La escoba que barre sola. Otro texto no lo tiene. ¿A qué público está destinado este comercial? Está destinado para papá y mamá. ¿Por qué para papá y mamá? Bueno, porque no solamente mamá barre la casa. También la barre papá. Y también la barre los hijos, ¿verdad? Recordemos que todos debemos de apoyar a nuestra mamita. En los quehaceres del hogar. Aquí como podemos apreciar. Están todos los vendedores de dulces, ¿verdad? Y él le puede decir. Juanito, compra mi producto. Y este dice. No, mira, el mío está más rico. No, cómprame a mí. No, mejor a mí. Mira, yo soy el mejor. Mira, este es el que está de moda. Sí, todos estos productos están muy ricos. Son golosinas. Pero, ¿qué está pasando en la actualidad? Bueno, en la actualidad estamos mirando que vienen diferentes sellos, ¿verdad? Porque en lugar de decirte yo soy el mejor, ¿por qué no te dicen? Juanito, este producto tiene exceso de calorías, este tiene exceso de azúcares, este tiene exceso de grasas saturadas, este tiene mucho sodio. O puede ser este que dice, contiene cafeína, evitar en niños. Ellos no te dicen eso, ¿verdad? Ellos simplemente quieren que compres el producto. Pero como tú eres un niño muy abusado, te tienes que fijar en todos estos sellitos. Recordemos que ya no debemos de comer tanta comida chatarra, debemos de implementar el plato de buen comer. ¿Cuál es el objetivo de un anuncio publicitario? El objetivo es promocionar productos o servicios. ¿Qué características consideran que deben tener? Deben de tener colores, imágenes y frases que llamen la atención del consumidor. ¿Los productos que se anuncian ofrecen beneficios reales en sus mensajes? Bueno, en ocasiones existe publicidad engañosa, esta debe ser reportada ante la Profeco. Recuerden que si un producto no cumple con todo lo que promete, el consumidor o comprador puede pedir que le devuelvan su dinero, así como también puede exigir a que le disminuyan el precio para que pague menos. O en caso de que el producto no funcione correctamente, él tiene derecho a que le den otro nuevo o que le reparen el que él compró y que ya no está funcionando. Cuando ustedes adquieran cualquier producto, deben de revisar las etiquetas. La etiqueta debe de contener diferente información. Ustedes revisen, es fácil de comprender esa información. Se mencionan los ingredientes que contiene, se indica cómo usar el producto, qué precauciones de uso se señalan, las letras hacen legible el texto. Recuerden que es importante saber quién fabrica ese producto o quién lo distribuye. Revisen si esa información se incluye en la etiqueta. ¿Qué otros datos puedes encontrar? También revisen que las etiquetas y los envases de los productos contienen la misma información. Yo recuerdo en una ocasión, una persona compró una crema y él se puso la crema, pero ¿qué creen? El envase no contenía crema, lo que realmente tenía era jabón. El señor se puso esa cremita según él, ¿verdad? Pero de rato le empezó a quemar mucho la cara y él se fue a lavar y se fijó que le salía espuma. De esa forma, el señor se dio cuenta que no era crema lo que traía en su cara, sino que era jabón. Por eso, ustedes deben de revisar que todas las etiquetas tengan la información de lo que el envase realmente tiene dentro. ¿Para qué sirven las etiquetas que vienen en el envase? Bueno, sirven para informar el contenido neto, ya sea litros, kilos, piezas, así como también debe de contener la información nutricional en caso de ser artículos alimenticios. En caso de que ustedes estén comprando medicamento, deben de verificar cuánto es la dosis que ustedes deben de tomar. También, cuál es la vía de administración. Y no deben de olvidar de revisar las contraindicaciones. Recordemos que no todos podemos consumir los mismos medicamentos. En algunas ocasiones, somos alérgicos a ciertos medicamentos. ¿Por qué las personas prefieren artículos de cierta marca? Bueno, porque les garantizan el producto o porque están de moda. Muchas veces, tú compras el artículo porque está de moda, ¿verdad que sí? Pero en caso de que tú seas un consumidor consciente, debes de revisar también la garantía del producto. Si no te van a garantizar tu producto, pues mejor no lo compres. Para entender un poquito mejor del consumo consciente, vamos a revisar dos productos. Vamos a tomar, por ejemplo, dos jabones de diferente marca. Primero van a agarrar una de barra y después uno de jabón líquido. Imagínate que tienes el jabón de barra fun y el jabón de barra ola. El precio del primero es de 30. El segundo es de 50 pesos. El peso en el jabón fun es de 150 gramos. En el jabón ola es del doble, es de 300 gramos. Aquí, como puedes apreciar, un jabón contiene lo doble, ¿verdad? Y vale un poquito menos, pero aquí nos dicen que el primero está perfumado. El jabón fun vale 30 pesos, pero sí tiene perfume. Este no tiene perfume, no tiene olor. Es más barato, pero no tiene olor. Marca conocida. El primero sí es una marca conocida. El jabón ola no es una marca conocida. Envolturas. El jabón fun solamente tiene una envoltura. El jabón ola tiene dos envolturas. Aquí, como puedes apreciar, el primer jabón no genera tanta basura. Solamente tiene una envoltura. En cambio, este tiene dos. Este jabón contamina más, ¿verdad? De esta forma, ustedes pueden apreciar cuál es el jabón que prefieren comprar. Ya sea el fun o el ola. Si se van a ir por el precio, pues van a comprar el jabón ola, ¿verdad? Porque contiene lo doble de producto y cuesta 10 pesos menos. ¿Por qué 10 pesos menos? Porque mira, aquí este cuesta 30, pero solamente tiene 150 gramos. Si tú sumas 150 más 150 son 300. Es el doble. Y si tú sumas 30 y 30 son 60. Este debería costar 60, pero solamente cuesta 50. Este es 10 pesos más barato. Pero quizás tú quieres un jabón que sí huela rico, ¿verdad? Yo, por ejemplo, compraría este jabón. ¿Recuerdan de la publicidad engañosa? Este señor vende el champú burbujas. ¿Y qué decía? Todos van a voltear a mirarte. Pues sí, los van a voltear a mirar, pero para reírse. ¿Miren cómo quedaron? Con todos los pelos parados y muy feos, ¿verdad? Este señor está anunciando su champú, pero realmente los resultados no son los esperados. Por esta razón, el señor con su familia lo puede demandar. Y en caso de que esta familia haya tenido consecuencias desastrosas, como la pérdida del cabello, o de que le salgan granos en la cabeza, o de que le salga alguna abertura a la niña, no sé, cualquier cosa que ellos sientan que han sufrido por usar este producto, este señor se debe de comprometer a pagar los gastos médicos de esta familia. ¿De qué forma pueden determinar cuál producto de los que están comprando es el más conveniente? Puede ser analizando el costo del producto en relación al gramaje, los litros, las piezas, la calidad y la marca del producto. A continuación vamos a revisar esta tableta. Miren, vamos a comprar dos tipos de galletas. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el precio, el contenido neto, los paquetes, la información nutrimental, la cauducidad, si es producto nacional o es producto extranjero, así como también vamos a revisar si el empaque es biodegradable. Bueno, miren, vamos a revisar las galletas oso. Cuestan $75 pesos. Las dietéticas cuestan $85. ¿Cuáles son más caras? Estas, ¿verdad? Las dietéticas. El contenido neto es el mismo. Por tener el mismo gramaje, nos damos cuenta que las galletas dietéticas son más caras. Las galletas oso vienen en 7 empaques. Este solamente es un empaque. Las galletas oso tienen exceso de calorías. En cambio, las dietéticas contienen fibra. Estas galletas son más saludables. La cauducidad. Bueno, las oso van a vencer el 5 de enero del 2021. Las dietéticas vencen hasta el día 15 de septiembre del 2021. Las galletas oso no son producto nacional. Las dietéticas sí. Las elaboran aquí en México. El empaque de las galletas oso no son biodegradable. Las dietéticas sí. Recordemos que nosotros debemos de ser consumidores responsables, ¿verdad? Bueno, yo compraría las galletas dietéticas porque el empaque es biodegradable. Ese empaque no contamina. Además, es un producto nacional. Si nosotros consumimos los productos nacionales, el dinero se va a quedar aquí en México. No se va a ir al extranjero. Otro dato, miren. Estas galletas están próximas a vencer. En cambio, estas otras te van a durar un poquito más. Estas es casi casi es. Cómpralas y cómetelas. Y estas no. Las puedes tener y te las puedes comer el día de hoy, el día de mañana o el siguiente mes. Además, estas galletas tienen fibra. Estas no tienen fibra. Estas galletas solamente te van a engordar. Estas galletas contienen 7 empaques. Lo cual quiere decir que genera más basura. En el precio, ya mencionamos que las dietéticas son más caras, ¿verdad? Bueno, son más caras, pero son más saludables. Aquí ustedes van a elegir cuáles son las que ustedes van a consumir. Después de que revisaron toda la información, van a hacer su autoevaluación. Recuerden que deben de ser muy conscientes. Y que todas las palomitas deben de estar aquí en Lo Hago Muy Bien. En caso de que todavía no lo puedan hacer, sigan estudiando, sigan practicando. También se deben de comprometer, ¿verdad? En este caso, yo me propongo mejorar en la elaboración de tablas para comprobar los datos de cada producto. De esta forma, yo ya voy a poder decidir cuál producto voy a comprar. El producto A o el producto B. Después de que yo revise todos los datos de la tabla, voy a tener más información para decidir cuál producto es el que me conviene comprar. El atleta dijo sentirse muy contento por los triunfos obtenidos. Informó que seguiré entrenando para continuar brindando buenos resultados. Al preguntarle sobre un mensaje que le gustaría dar a los jóvenes. Dijo, que hagan ejercicio y lleven una vida saludable. La cita textual de esta entrevista es, que hagan ejercicio y lleven una vida saludable. Esta entrevista se encuentra en, discurso directo e indirecto. La palabra viento rima con, contento. ¿Por qué? Porque termina en ento, ento. La frase principal de un anuncio publicitario se llama, eslogan. ¿Qué implica ser un consumidor responsable? Conocer información relacionada con el producto que va a adquirir. Bueno amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.